Patricia, vas a conducir acá en Lima, tú vives allá en Newcastle, pero están preparando un curso con el IEP y que la parte que a ti te toca, quisiera que me expliques, es el curso en general y aterrizar en la parte de discriminación y racismo, que es la que me interesa conversar contigo. Cuéntanos el curso, ¿de qué se trata? Sí, bueno, el curso en general es parte de un programa de formación en ciencias sociales que tiene el Instituto de Estudios Peruanos con una serie de temas, cada vez son tres sesiones, son cursos de 10 horas más o menos abiertos al público a cargo de especialistas en ciencias sociales y ciencias históricas también. ¿Y este curso de qué cosa es? El mío en particular es, mi background es en antropología y en sociología. Ah, o sea, podríamos inscribirse en tu curso en particular. Sí, claro. Ah, perfecto, no es que sea un diplomado completo. No, 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 cada curso se programa y se dicta, digamos, de manera individual. Ah, que es interesante. Y tu curso es Nuevas y Antiguas Sendas de la Discriminación, Herramientas para el Análisis de Raza, Género y Sexualidad y Medios. Sí. ¿Somos en el Perú una sociedad racista? Creo que eso está más que aceptado, ¿no? Y reconocido por todos, cada vez se habla más de eso. No por todos. Yo cuando pregunto, por ejemplo, donde trabajo, en los medios, la gente siempre dice, no, no, acá no somos racistas. Claro. No somos un país donde hay segregación racial abierta y legal, porque en algunos países la ley a lo largo de la historia ha sancionado la segregación como lo normal, lo regulado. Ese nunca ha sido el caso del Perú después de la independencia en particular, ¿no? Las dos son malas, pero quizás mejor es la abierta, ¿no? Porque al menos sabe las reglas. ¿La otra es más complicada como la que tenemos en el Perú? Así es. La otra es mucho más complicada, dolorosa, difícil de sacársela de encima, porque tienes, por ejemplo, el hecho de que hay gente que no está dispuesta a reconocer que el racismo opera como un criterio de segregación social, ¿no? En la práctica. ¿Que opera en todo tipo, desde conseguir un empleo hasta entrar a una discoteca? Creo que hay mucha evidencia cotidiana de que ese es el caso, ¿no? Pero creo que es mucho más complejo todavía que eso. Opera desde la mañana en la que te miras al espejo y te sientes vulnerable porque no sabes cómo vas a ser juzgado, ¿no? En una sociedad en la que, por ejemplo, los patrones de belleza están más vinculados a una determinada raza social, donde inclusive, como somos una sociedad que ha sido colonial, en las sociedades coloniales una característica común es que, por ejemplo, la feminidad y la masculinidad no son atributos reconocidos para todas las razas, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, por ejemplo, hay un ejemplo en la literatura norteamericana que se repite muchas veces, de una mujer esclava que dice, por ejemplo, dicen que las manos delicadas y el andar fino o la piel tersa son lo que define a una mujer. Mis manos son gordas, yo trabajo en la tierra, mi piel es gruesa y no soy una mujer. Es mujer, pero no tan mujer como el paradigma, la teoría que le ponen a la mujer. Entonces, hay, digamos, una cantidad enorme de representaciones en libros de texto, en periódicos, que uno puede revisar desde la colonia hasta el presente, donde, por ejemplo, se niega o se cuestiona la feminidad de mujeres que no son blancas, ¿no? O en todo caso, se asocian atributos de decencia o de comportamientos apropiados a ciertas clases sociales y se le niegan a otros y muchas veces la clase social, como en el caso del país, está o ha estado por mucho tiempo asociada también a la raza, ¿no? ¿Estamos mejorando o empeorando? Yo creo que estamos mejorando, pero es complicado, ¿no? Estamos mejorando porque estamos hablando del racismo, que era algo que antes no se hacía, ¿no? Entonces, ahora tú ves en entrevistas en la televisión, en los periódicos, hechos específicos en los que hay gente que protesta, que no está dispuesta a aceptar que la choleen, ¿no? Es un buen indicador. Hace algunos años no habían esos reclamos. Hoy en día hay gente que reclama y hay gente que quisiera practicar ese racismo, pero que en cuanto le mete en el carro, retrocede y dice, ya sé que no debo entrar por ahí. Así es. Entonces, es una forma de organización de la sociedad que ya no resiste más, ¿no? Porque ya no funciona. Primero, porque la sociedad se ha democratizado mucho, digamos... Mucho. ¿Por qué mucho? Mucho porque no somos el Perú de los años 50, ¿no? El sistema educativo se ha extendido enormemente. Mal que bien, a pesar de todo, hay gente que se ha abierto a punta de mucho esfuerzo un lugar en la sociedad y desde ese lugar en la sociedad no está dispuesta a que cuestionen su valor, ¿no? Su valía como persona, como ciudadano. Entonces, creo que han habido una serie de procesos sociales, económicos, políticos que han hecho definitivamente el Perú una nación más democrática. Pero, este... Y ese avance es el que nos ha permitido, por ejemplo, abrir a todos la boca enorme cuando el presidente del país dice, esos señores de Bagua no son ciudadanos de primera, ¿no? Y entonces, tienes la gran sorpresa de cómo es posible, ¿no? Que un presidente diga, estos no son ciudadanos de primera. ¿Y quiénes son? Uno podría preguntar, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de situaciones en las que ves, por ejemplo, que cada vez más gente reclama derechos ciudadanos, no son solamente condiciones de vida, etcétera. O sea, reclama ciudadanía y aceptación de vivir como son, de ser quienes son diferentes, pero peruanos, ¿no? Bueno, si estamos mejorando en esa línea, por ejemplo, para usar lo que tú decías del prototipo de la belleza femenina, esto, por ejemplo, nos da un cambio, es decir, lo voy a llamar más claramente. Hoy en día tú ves en la televisión, este, cholas ricotonas, que son este, este, prototipos, o sea, que no sería, no hay, este, diría que tiene más éxito que la rubia, este, tipo sueca, este, en la televisión peruana. Sí, creo que ha habido una ampliación en el gusto y en la aceptación. Un reconocimiento de... Y un reconocimiento... Más democrático, en el sentido de... Un reconocimiento, pero que ha venido por el propio empuje y por la afirmación de esta ricotonería de las cholas mismas, ¿no? O sea, hay... Y lo mismo, este, cholos, este, este... Es decir, no sé, siento que como que estamos avanzando, pero muy lentamente, ¿no? Claro, para empezar tendríamos que haber cambiado hace, digamos, 200 años, ¿no? ¿En qué espacios no se ha avanzado? Yo creo que hay espacios de... En los extremos, ¿no? Hay espacios de profunda resistencia, por ejemplo, en quienes se sienten blancos y que no quieren estar cerca de lo cholos, ¿no? O que quieren, este, digamos, mantener esas diferencias, que se sienten cuestionados, inseguros, vulnerables, por la irrupción, digamos, de tanto cholos, ¿no? Son cada vez menos. Y en sus ámbitos, incluso, basta con que alguien los desafíe, los rete en su posición retrograda, como que se dan cuenta que tienen que retroceder. Exactamente. Pero tienes, por otro lado, expresiones de mucha violencia, de mucha visceralidad, ¿no? Este, por ejemplo, he leído hace poco varios artículos sobre la reacción contra los amixers, por ejemplo, no sé si has leído eso, este fenómeno del Facebook, donde si te pones a leer la visceralidad del rechazo, ¿no? A esta forma de vivir la cultura de jóvenes peruanos, es muy fuerte. O, por ejemplo, la campaña contra Humala, ¿no? Las dos campañas contra Humala. O sea, tú podías ver en algunos medios un tipo de reacción muy cargada de racismo. ¿Y el racismo es un interés más bien clasista o de intereses económicos? Es combinado. Es combinado. Porque, mira, esos mismos, y es interesante, el nivel socioeconómico A, suerte debe tener una carga de gente blanca muy fuerte, ¿no? Antes de la elección, en marzo del año pasado, el 3% solamente decía que votaría por Ollantumala. Y hoy en día, el 75% del nivel A cree que es el sector el nivel con más alta aprobación de Ollantumala. Se siente más seguro, ¿no? Y yo no sé, pero le voy a hacer una encuesta, pero de repente el distrito del balneario de Asia es el que tiene el apoyo más alto, Ollantumala. Así es. Pero era racismo, era un interés por la billetera. Pero, en la práctica, pero se expresaba como un miedo cultural. Se expresaba como un miedo racial y cultural, ¿no? Parte de los argumentos eran por ese lado, ¿no? Entonces, es así como se expresaba, ¿no? ¿Por qué entonces estamos mejorando? ¿Por qué subsisten cosas como, por ejemplo, no sé, lo pondría más crudo, pero el insulto preferido de algunos es cholo de mierda? Claro. Es decir, ¿por qué? Digamos, yo creo que ha mejorado del otro lado. Ha mejorado porque mucha gente ha roto esas barreras, ha roto esas redes, y ya no las acepta más. Ya no sirve como una frontera, digamos, de contención, ¿no? Entonces, ha habido movilidad social, movilidad social de colores. Claro. Y entonces, esas formas de establecer jerarquías han explotado. Entonces, ha cambiado del otro lado, ha cambiado por una presión de abajo, ¿no? Y tú estudias estas cosas, y me intuyo que tu curso debe ser tremendamente interesante, siempre pensando, intuyo, en algo de políticas públicas. Es decir, ¿qué hay que hacer para ir venciendo, eliminando todo tipo de discriminación, de racismo? Creo que es bien complicado pensarlo en términos de políticas públicas. Una primera cosa que hay que garantizar es que el Estado defiende a los ciudadanos, cualquiera que esto sea, ¿no es cierto? Entonces, desde mi punto de vista, una estrategia fundamental es luchar contra la corrupción, ¿no? Así es. Porque la corrupción es el uso privado del poder público, ¿no es cierto? Y ese uso privado del poder público está muchas veces arraigado en tus redes personales, ¿no? Esta vieja idea de para mis amigos todo, para mis enemigos la ley, ¿no? Donde la ley se aplica solamente para algunas personas y como castigo, no como garantía de derecho, ¿no es cierto? Y esa es la raíz de la corrupción que genera a la larga comportamientos de discriminación para los que son los ninguneados, ¿no? Entonces, te puedes pasar la cola, pasar el papelito por abajo, porque sonríes bonito, porque eres primo del amigo del hermano, etc. Hay una campaña también del Poder Judicial de valores, ¿no? Y justo eso que dices, el que va a hacer la cola dice, yo cuando soy amigo del gerente, le dice el guachimán, además del guachimán a un blanquito gordito que le dice, no, no, Patita, antes de hacer la cola, yo sé las leyes. Entonces, como te digo, que se hable de estas cosas es extraordinario, ¿no? Es estupendo. Y si desde el Estado se garantiza que el Estado te está protegiendo a ti porque tú eres el ciudadano y no necesariamente, ¿no?, favoreciendo intereses privados, etc., hemos dado un gran paso. Más diría yo que una política que directamente se refiera a la discriminación como el problema, ¿no? Porque el problema es que todos nos sintamos iguales, ¿no? Estupendo. Patricia, muchas gracias por venir. Patricia Goliar, vas a editar este seminario. ¿Cualquiera puede inscribirse? Cualquiera puede inscribirse. Llama al IEP. Al Instituto de Estudios Peruanos, tienen una página web. www.iep.orgp. Perfecto. La verdad que interesantísimo. Muchas gracias haberte conocido y los temas que trabajas son tremendamente valiosos para el Perú. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Vamos a ir a una breve pausa y venimos con nuestra expresión artística.